Manejen otro tipo de tratamiento común, o sea, si van a tener buenos resultados, y lo que he visto es que, pues estoy conmocionada, porque eso si será algo importante, hasta ahorita los que me han tocado han sido resistentes, incluso resistentes a varios tratamientos, lo adecuado, lo bueno es que no se me han diseminado, el láser si ayuda en eso, o sea, le ponen hasta aquí, al papiloma, y acorta el tiempo de tratamiento, ¿quiénes ustedes no han tratado por meses un papiloma? Y sigue viniendo y le duele, y le aplico, y le desbrido, y le puse eso, y ya, 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 ya. Otro caso del papiloma, ¿verdad? Paciente de 12 años, la pobresita, pues, sin antecedentes realmente, como el otro paciente, ¿verdad? Acude ya con tres meses de evolución, ya había visitado al dermatólogo, el dermatólogo muy adecuadamente Indicó el tratamiento conservador Que es así, simplemente yo le dije Oiga, si está siendo resistente este tratamiento Le agregamos esto Pero no es la panacea, vamos viendo En cuanto tiempo es mejor Y si, vean Todo esto, ácidos alicílicos, fenol Este es el caso que le digo Seis sesiones de láser, el caso previo Fueron de 3 a 4 Estas sesiones Y con una potencia Se puede decir que Alta, la máxima Este láser Tiene la característica que no duele Ok Si lo comparamos con el CO2 Que perfora Y si el paciente puede Tener alguna molestia durante la aplicación Este láser no duele Hasta el paciente puede decir, pues no me pico nada No sentí nada Ese es lo Le puede decir que ese es el atractivo del láser que estoy utilizando Ok Que no lastima Ok, ya Ahí está Un sendo papiloma Que eran varios Ahí mismo Yo podría decir que estaba Con una verruga plana Muy dolorosa Pero aquí Vean No dicen que cicatriz Y si le preocupa mucho a los pacientes Y más a los mamás Y todo ¿Le va a quedar cicatriz? Digo, no, no No le va a quedar cicatriz Pero es lo que menos me preocuparía ¿Verdad? Ok Vamos a ver Bicosis Este es otro Este es otro de los Este es otro de los motivos Por los cuales Me gustó La siguiente Perdón que te pierda Que me avances 62 años Pacientes con múltiples comodidades Pero en general Los pacientes que yo veo Son diabéticos Hipertensos Nefrópatas Con la presente Enfermedad muscular Periférica Este, ahorita van a ver ¿Verdad? Este Refieren cambios de color De las uñas Y una infección De mucho tiempo También O sea He visto pacientes De 50 años Con los hongos Y es que la región Donde estoy Este Que les hablaba hace ratito Aquí las compañeras Es una Es un área húmeda A nivel del mar Y tenemos climas extremos Muy frío Muy caliente Pero creo que esto es A nivel nacional ¿Verdad? Es un problema De infecciones en las uñas A veces falta de higiene A veces traumáticas A veces el calzado A veces No tiene uno tiempo De atenderse La verdad No sé Este Entonces Este paciente Con 15 años De oclusión De sus honguitos Con una glucosa Controlada Con un perfil hepático Se podría decir Que dentro de límites Normales Al momento de hacer El cultivo de la uña O el K-H sale positivo Y el cultivo Sale con abundante Crecimiento de cándida Y Tricofitón rubro O sea Tenemos dos ¿Cuál es el manejo Normalmente De pacientes con glucosa Con dos tipos De glucosa Normalmente Se agregan Dos antímicos Pero Estamos Lesionando Doblemente O sea Vemos muy agresivos Con el hígado O con el riñón Depende El medicamento Que se seleccione Entonces Son pacientes Por lo general Que ya no quieren saber Nada de medicamentos Nada Entonces Se clasifica Se clasifica el paciente Con pie de riesgo Cero La micosis Es distrófica distal Exceptuando un DER O dos Etcétera Y el plan En este caso Si tuve que complementarlo Con un medicamento Porque El acer Es efectivo En T-Ruc Pero no es muy efectivo En cándido Entonces Hay que ayudarle Hay que ayudarle En este tipo de casos Con un complemento El flujo en azol Se elimina Por la vía renal Entonces Hay que hacer cuidado Con el T-R Y Casi Los demás azoles Se procesan Por la O sea El primer paso El más importante Por el citocomo P-450 A nivel del hígado Entonces Hay que estar Vigilando a los pacientes Con el Con la función hepática Para estar viendo Si suspendemos El medicamento Después de tres meses Cuatro Cinco meses Etcétera O sea Hay que tener Un alto nivel De sospecha De hígado graso O lesión hepática En enfermedad hepática De cualquier tipo Ok Siguiente Entonces Este caso Miren Así como llegó No sé si se apresa Bien la foto Es una Micosis distófica Distal Cuando yo la recibo Y aparentemente Inofensiva Pero está diseminada En las uñas Y A los A los Dos meses Que salió positivo Y Se negativizó el positivo Porque a lo mejor Muchos de estos pacientes Ya se tratan Con cremas Y que el Cotoconazol Y que el No sé qué Ya habían tomado Muchas veces No nos dicen ¿Verdad? Este Como quiera El diagnóstico es Y en este caso No pudimos Agregar un medicamento Por ¿Verdad? Ella presentaba Enfermedad renal Este Con una Gliposa realmente No muy bien controlada Ven la Almobrobina Gliposilada Un 8.14 Por ciento ¿Verdad? Y este Ya empezaba Con elevación De las enzimas Hepáticas La GT La gama Ambas Estas sonadas En 62 Normalmente Esto indica Hígado graso ¿Verdad? O sea No es muy elevada Las enzimas Hepáticas Cuando debemos De veras No aplicar O tomar ningún medicamento Es cuando Están elevadas Hasta dos o tres veces Su valor ¿Ok? O sea Cuando veamos Una técnica O en 80 100 No sé Ah ok No cuidado Trata de no manejar O manejar Los menos medicamentos Posibles Y así ¿No? Así es como yo Yo valo Siguiente Entonces así empezó Incluso pueden ver Aquí hemos Subundial ¿Verdad? Con la mucosis Histófica distal Etcétera Siguiente Y después Bueno Y así Estas son las Fuerzas plantales Cabe mencionar Que este paciente Camino En la playa Unos días O unas semanas Antes Descalzo Y pues Es una quemadura De segundo grado Superficial ¿Ok? Siguiente Pero esta es la evolución La cual es muy favorable El aclaramiento de la uña Se puede ver La lesión de la uña Así es como se valora Y digamos que El avance Entre el 85 Y el 90 Por ciento ¿Ok? No tenemos una Como es puro láser En monoterapia Entonces es un poquito Más tardada ¿Ok? Este requirió Dos ciclos de tratamiento Siguiente ¿Ok? Entonces igual Aquí Seguimos viendo Su evolución ¿Ok? Vean Más clara La uña Mejora de heridas Este Clínicamente bien Y ya vemos el resultado Después Siguiente Señorita Las heridas ¿Ok? ¿Ok? Entonces El paciente Está contento No se requirió El manejo Sistémico Para la mucosis Etcétera Pensaría Ah es un tratamiento De uñas Cualquiera No Es muy difícil Tratado La mucosis Y hay que Entre más Estudia el paciente Mejor Les manda Eso es algo Que yo les pudiera Dejar De O sea Con un granito De arena Siguiente Otro paciente De mucosis Aquí Vemos un paciente Que tiene 68 años También diabético Con anterosclerosis Y tabatismo Este paciente Presenta enfermedad vascular Poliferente ¿Ok? Ha estado Hitalizado ¿Dos minutos? Bueno KOH positivo Y cultivo Con crecimiento De tripofito Igual La mucosis Histófica Y está diseminada Y manejamos Un protocolo De 15 watts Vean Disparos En dos barridos Hay que saber Manejar los barridos Eso lo ratijamos Después Vean la evolución Siguiente Bueno Vamos a darle Rápido Para que no se me borran ¿Van? Es un estudio De hidróxido De potasio Es una reacción Y se observa En el microscopio Para ver Si hay ufas O levadoras O sea Mándale el fragmento De uñas ¿Ya? Y el laboratorio Analizan KOH Incluso ustedes Podían hacer KOH Pero Tienen que tener El caso clínico Es un caso interesante Porque el paciente Tiene enfermedad vascular Peritérica y diabetes Igual 15 años de evolución Con la micosis Es muy franca El paciente Es médico No voy a decir El nombre Pero Siguiente Igual Aplicamos el láser La sesión Es como les comenté A razón de 15 watts Con 260 disparos Con 260 disparos en cada uña Dos barridos Y este Y aquí vemos La evolución Nada más que Este paciente Hizo una lesión Uncerada Abajo de la uña Que yo atribuyo A la infección Por hongos ¿Verdad? Después del tratamiento Esto fue lo que presentó O sea Hay que estar al pendiente De que es lo que pueda suceder Aquí lo que están viendo Es una botita de pus Al momento de hacer la limpieza Ven La colección Corulenta Subunguean Pero ya cuando se hace La limpieza Se desviva la lámina Y todo eso Se ve una placa Ulcerada limpia O sea Y eso ya lo maneje Con fluconazol Nada más Dos Dos semanas Siguiente Y así es como Como se ve el pie izquierdo Vean la uña Está prácticamente limpia No había adherido Es una respuesta Del 95% Siguiente Y en el lado derecho Pues la uña Que estaba con la Pústula subungual Con la lesión ulcerada Ya se carizó Con un buen aspecto En general de la uña Siguiente Bueno Esto es donde yo veo Mucho el beneficio Que hay en las únicas crónicas Y esto es en algo Que he estado impulsionando En estos últimos meses ¿Verdad? Pacientes Con una historia De ulceración De varios meses De evolución Años incluso ¿Verdad? Con tratamientos múltiples Siguiente Vean esta úlcera Son úlceras Bimaleolares Con insuficiencia venosa Vemos aquí Bastante fibrina Biofilm El paciente Obviamente descuidado Pero son úlceras De años Siguiente Vamos a pasarla rápido Poco a poco Con las deshidraciones Mecánicas Con el cuidado De la herida Va bien Luego se le propone El láser Siguiente Así Ya va mejorando Ya va a ver La renovación Más expuesta Más limpio Siguiente Entonces Entonces Iniciamos La aplicación De láser De láser En toda la lesión Siguiente Y luego ya vemos El cambio radical Incluso hay efecto De playa Hay un proceso De remodelación Siguiente Siguiente Y así está La fecha Y vean Como en cuestión De dos meses Aumentó La epitelización Y no dudo Que en unos cuantos meses Más vamos a lograr Una epitelización Del 50% De las dos lesiones Siguiente Siguiente Ok Bueno Son puros casos parecidos Pasa Pasa Igual Ay Y Empieza ¿Dónde? Esto es como va ahorita Este es de otro paciente Amiga mía Con una insuficiencia venosa Crónica Postoperada Esa fenectomía Etcétera Este La herida estaba Mucho más amplia Estaba purulenta En el cuerpo emocional ¿Verdad? Y extensa Casi casi La foto No ocurría En la elección Tendríamos que tomar Una en cara anterior Una en cara medial Una en cara posterior Pero bien En cuestión de dos meses Cómo va O sea La verdad Sigue ¿Le puedes pasar? Dale para atrás Nomás para que vean Este Este es el área purulenta Ok Y le dolía bastante Llama la atención Que en cuanto se le aplique el láser Oiga Ya no me duele La negra es que Ya no me duele Ya no me duele Y la evolución Es muy favorable Siguiente Y ese Acá tenía PUS O sea PUS 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 Siguiente Y antibióticos y analgésicos ¿Y nomás se le usa el láser? Nada De antibióticos Control de la infección total Control de la herida El paciente anímicamente mejor Siguiente Y el pide médico Uy este caso es muy bonito Muy muy bonito Siguiente Siguiente Bien Chulado Ok Bueno Siguiente Siguiente Ok Gracias 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 Gracias